A consecuencia de la falta de pago de prestaciones y demás adeudos de fin de año, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas anunciaron la realización de una serie de actos de protesta para con ello ejercer presión a las autoridades y éstas se apresten a solventar los compromisos pendientes para con los sindicalizados. Así lo informó en conferencia Gerardo García Murillo, dirigente sindical. Por acuerdo de consejo, hace unos minutos se toma el acuerdo de manera unánime de que la acción a implementarse para ejercer y exigir el pago de estos bonos y prestaciones pendientes es el cierre y la toma de ciudad-gobierno a primera hora del próximo día miércoles de manera indefinida hasta en tanto no se paguen los bonos pendientes. Comunicarles también que si a más tardar el día 15 de enero, que es el día que nuestro contrato marca como fecha límite de pago, a partir de lunes se sumarán todos los planteles del Estado, se separarán de manera indefinida, de manera conjunta con ciudad-gobierno. Al día de hoy la acción es el cierre de ciudad-gobierno más los planteles de la zona conurbada a partir de este próximo miércoles. Entonces, repito, oficinas de ciudad administrativa más los cuatro centros de trabajo de la zona conurbada que son el plantel Roberto Cabral del Hoyo, el Víctor Rosales de Guadalupe, el plantel Zacatecas, el plantel Uno y obviamente oficinas centrales de colegio bachilleres. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!